Música Vamos a ver que cuáles son los rivales y todos los que han mencionado son equipos muy fuertes Tienen jugadores o top 5 o dentro de los top 100 Hay que prepararse para eso Vamos a ver que nos depara el futuro, una copa de bienes local, una copa de visita Esto nos sirve de experiencia para saber que tenemos un equipo competitivo Y que podemos aspirar a cosas más fuertes a nivel mundial Y tengo que decir que Juan Piz es un gran trabajador Soy un testigo, es un trabajador que llega a las 8 de la mañana Seguimos a la primera noche, todos los días Y ahí están los resultados Ahí están los resultados, es trabajo duro Y eso te deja también la cabeza con mucha confianza Sabe que no puede hacer, él sabe que puede aguantar 4 horas en una cancha Y que en los últimos 4 puntos puede jugar al límite Y eso es lo que han plasmado y lo que han enseñado en los últimos partidos Por un tema de ranking mundial y por lo que está en el ranking que tiene con Pablo Sí, el ranking es el juego más representativo en ese sentido Pero creo que es una generación espectacular Está Juan Pablo, está Nicolás Álvarez, que el viernes es un partidazo Y que espero pues un poco porque en mediano plazo esté también Morrando los 150 en el mundo Espero que Sergio vuelva los 100 en el mundo Espero que Brian después de esta experiencia crea más en él Y pueda meterse pues entre los 200 en el mundo Y así tener un equipo como para ellos Y más competitividad en el mundo Y al mundo Gracias por ver el video.